participantes estamos bastante nerviosos apenas llegamos y ya nos están asustando con todo no pero nada yo voy a girar al grupo si tiene miedo me pueden abrazar normal yo voy a hacer el colchón si alguien se cae tengo miedo ni siquiera hemos entrado estamos muriendo de miedo porque están ahí saliendo los dos cosas ahí no me da mucho miedo no sé ya nos están asustando no no está muy feo esto lo que me asusta son sus gritos de ellas lo que nos ha pasado con una mezcla de sentimientos entre miedo y diversión los competidores disfrutaron de todo el terrorífico recorrido ah 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 y me tomas esto ah 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 De esta manera que la Academia Paseña tuvo una impresionante noche del terror que jamás olvidarán. Es de lo peor que he venido a vivir en mi vida, me ha asustado mucho, me he caído. Horrible, no paraba de gritar, mis nervios estaban... no, qué horrible. Nada, Mayel no dejaba de asustarse, todo el rato era así, metió su cabeza en mi espalda, ¿no? No, más bien yo un poco más tranquila, sí, uno a uno sí me logró asustar bastante, ¿no? Pero está muy interesante ahí adentro. Además de asustarte, te diviertes, la verdad, muy entretenido, te asustas, vives de todo, vives de todo. Pero ni loco, no más somos ni... no toco ni el timbre de la Casa del Terror. No, como dice mi papá, ¿cómo puedes pagar para que lo asusten a uno? No, no, ni idea. Mirá, los persiguieron hasta la calle. Un beso, papi. Bueno. Vamos a darle un aplauso fuerte a la Academia Paseña. Un beso a ellos, de verdad que valientes, muy valientes. Bienvenido, Rod, Jessica, ¿cómo están? Bien, acá listos, preparados. Bueno, vamos a darle un poco de... ¿cómo fue, Jessica? Un poco de zumba... Sí, queríamos darle unas clases de zumba básica, media y avanzada. Clases, atención, por favor. Chan, 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 chararán. Aquí nos van a dar clases básicas, media y avanzada de zumba. Ok, vamos con la teoría, por favor. Anote, usted en casa. Adelante, Jessica. Explíqueme un poco. ¿A la zumba? Sí. Bueno, es un... Dícese. Dícese de una disciplina en la que se realizan ejercicios cardíacos, ¿no? Cardíacos, muy bien. Porque el tema es de que... Anote, anote. Esa es la idea. Ejercicios cardíacos. Y empezar a sudar, a practicar... Ah, estamos bien en la teoría, muchachos. Vamos. Sí, de manera básica, media e intensa. Claro. Sí, así vamos a hacer los repasos intensivos, con mucha alegría, con mucho entusiasmo y esperemos que les guste, ¿no? Bueno, con esa teoría me dejó pensando en otras cosas que... Oye, se ríe Ross y a ver Ross cómo anda con la teoría, a ver. Usted la está contagiando, la pareja, ¿no? A ver, ese fue... Dijo cardíaca. Aquí, claro, el doctor, es doctor Ross, entonces dijo ejercicios cardíacos. Podría decir cardiorrespiratorios, ¿no? Cardiorrespiratorios. Ah, pero está hablando... Está hablando el diccionario. Claro. Claro, el doctor. El doctor también, ¿no? Que es lo que en sí va toda la parte de ejercicios porque aumenta el ritmo cardíaco y procede a... ¿Este tendría a ser un ejercicio aeróbico o anaeróbico? Netamente aeróbico. Muy bien, perfecto. Netamente aeróbico. ¿Cuál es la diferencia entre un ejercicio aeróbico y uno anaeróbico? El aeróbico es el cual uno puede respirar y al momento de... Y el otro no respira. El problema es que son estáticos, ya son el momento de alzar, como por ejemplo, las pesas. Mirá, ¿por qué se ríe el doctor de Mercru? El doctor de Mercru está poniendo en duda... ¿Está poniendo en duda? ¡Duelo de doctores, señores! Aquí hay un enfrentamiento teórico entre doctores. Escuchate eso, Nelly. El médico de Mercru le hizo montoncito a Ross. ¿Quiere escucharlo, doctor? ¿En qué está mal de la teoría? El médico de Mercru le hizo montoncito a Ross y me parece que aquí hay un duelo teórico. Ahí tiene el micrófono. Doctor, buenas noches, bienvenido. ¿Cómo le va? ¿Qué pasó? ¿Qué le llamó la atención de la opinión de Ross? No, está todo bien, digamos. Mirá la cara de Ross. ¿Le dio miedo? ¿Le dio miedo, doctor? ¿Usted no es el que estaba con la cámara grabando la Verónica el otro día que bailaba la bomba? ¡No! ¡Doctor! ¡Duelo con David! ¡Duelo con David! ¡Cara conocida! Cuidado, Dionis, se está cuidando. ¡Duelo con David, entonces! Haciendo guardia, el guardaboz. Ya empezó como Guasón, ya. Bueno, estábamos bromeando, Ross. Vamos a verlos bailar, por favor, pónganse en sus posiciones. Por favor, por favor. Anaeróbico. Anaeróbico. Bueno, Ross, Jessica, ¿están listos? Sí. Ahí está entrando todo el staff para esta presentación. Muy bien, comenzamos entonces. Cuando digo, 3, 2, 1, Fuego en la Pista. Una Pista. Una Pista. Una Pista. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!